Hola, ¿cómo están? Yo espero que estén súper, súper, súper bien utilizando sus aceites esenciales, inhalándolos, untándolos, porque son una maravilla. Hoy les quiero hablar de un aceite muy especial, de una mezcla muy especial que se llama Tips y sobre todo hablar de la presentación Roll-On, que sería esta. Esta yo creo que aquí se puede apreciar muy bien. Bueno, pues este aceite en Roll-On que ya está listo, listo para usarse, puedes utilizarlo detrás de las orejas, puedes utilizarlo en el cuello, a lo largo de la columna vertebral, es muy recomendable. Así que es extraordinario utilizar este aceite. ¿Qué es lo que contiene el aceite de Tips? Contiene clavo, canela, romero, eucalipto y limón. Entonces, es un aceite que nos apoya elevando el sistema inmune, nos apoya también para mantener la salud y la recomendación que siempre hacemos es siempre prevenir. ¿Cómo podemos prevenir que nos enfermemos de algo? Pues utilizando este aceite diariamente, plantas de los pies. Si lo tienes en Roll-On, puedes hacer lo siguiente. El Roll-On te aplicas en tu mano, bastantito aceite y luego te lo aplicas en una planta del pie y en otra planta del pie. Esa es una manera muy sencilla que puedes utilizar el aceite. Y la recomendación es que lo uses diario, diario. Si bien podría ser dos veces que sería lo óptimo, pero si no puedes dos veces, por lo menos una vez en la mañana, antes de irte a trabajar o de ponerte a hacer tus labores en tu casa, úntate el aceite de Tips. ¿Para qué? Para mantener la salud. Es lo que siempre recomendamos. Tenemos otras presentaciones, que sería este, que es en 15 mililitros, es un gotero y con este puedes agregarle al difusor unas ocho gotitas del aceite Tips y vas a estar inhalando un aroma extraordinario con toda esa mezcla de hierbas y de especies como el clavo, la canela, el romero, el limón y el eucalipto. Un aroma sumamente agradable y que aquí no nada más es el aroma tan exquisito y tan agradable. Además de que huele riquísimo, todo eso que estás inhalando ya es terapéutico. Estás inhalando gotitas muy pequeñitas del aceite esencial que son enviadas en forma de vapor por tu difusor, lo respiras a través del sistema respiratorio, entra a todo tu cuerpo y hace la función de mantener la salud, de elevar el sistema inmune si así lo deseas. Entonces, maravilloso, maravilloso este aceite. Otra presentación que tenemos es el de 5 mililitros que me imagino que todos, todos conocemos porque viene en el kit, en uno de los kits de inicio en donde aparte de este aceite, pues vienen otros 12 aceites más. Entonces, esta otra presentación de 5 mililitros, igual, o sea, la puedes utilizar plantas de los pies, entonces puedes hacer un preparado, una cucharadita de aceite vegetal, yo recomiendo el B6. Es un aceite vegetal de 6 diferentes aceites que tiene una textura muy ligera que al untarlo en tu piel, tu piel lo acepta de manera muy amigable, de tal manera que no sientes tu piel grasosa, sino al contrario, muy humectada. Entonces, en una cucharadita cafetera agregas de 5 a 6 gotitas del aceite de tips y esa combinación la vas a untar en el pecho, en la espalda, plantas de los pies, todos los días. Aquí la idea es mantener la salud, prevenir alguna enfermedad, entonces es usarlo todos los días. Entonces, yo conozco gente que de pronto dice, no, pues yo me siento bien, ahí tengo mis aceites, pues no me siento mal, ¿para qué los uso? Precisamente para eso, úsalos para mantener tu salud, para estar bien. Entonces, ¿por qué hay que esperar a enfermar para usar los aceites? Entonces, vamos a usarlos ahorita que estamos sanos, sanas, para mantener la salud, ¿ok? Entonces, bueno, ya te pasé una receta, la cucharadita de aceite de 6 con de 6 a 8 gotitas del aceite de tips untado en pecho, espalda, planta de los pies, todos los días, para mantener la salud. Otra manera de utilizar este aceite es que, por ejemplo, el que viene en gotitas, podemos agregarlo a una taza de agua calientita y lo podemos tomar como un té. Puedes agregarlo a tu vaso de agua que tomas diariamente, el agua que tú debes de tomar diariamente, ahí agrégale una gotita. El sabor va a ser muy, o sea, el agua va a tener un sabor exquisito, pues, a lo que contiene, clavo, canela, romero, delicioso, simplemente delicioso. Así que vas a estar hidratando tu cuerpo y vas a estar fortaleciendo el sistema inmunológico. Otra manera de utilizar el aceite de tips, aunque ya te dije untado, ya te dije inhalado, tomado. Puedes también agregar a tu café, si te gusta tomar café por las mañanas o por las tardes, agrégale una gotita del aceite de tips, te va a encantar. Y además de que vas a disfrutar un café delicioso, pues, vas a estar manteniendo tu salud vibrante, porque de eso se trata. La invitación es que mantengas tu salud, que no, de veras, no esperes a estar, a sentirte mal para usar los aceites. Los aceites los tienes para usarlos diariamente para mantener tu salud. Ahora bien, déjame decirte otra cosa. Young Living nos consiente y nos consiente mucho. Resulta que si tú compras determinados puntos y este aceite, este, pregunta si está en promoción, porque muchas veces estos aceites están en promoción en el mes y tú preguntas o puedes revisarlo en tu oficina virtual. Entra a tu oficina virtual, hay mucha información y revisa promociones del mes. Y viene, por ejemplo, ahí el mes en que estás y vienen las promociones. Así que si tú compras determinados puntos en tus productos favoritos y llegas al puntaje que se requiere, te puedes ganar este aceite y otros aceites. Así que tú revisa en tu oficina virtual o pregúntale a la persona que te inscribió qué aceites están en promoción en tu país y si te lo puedes ganar, gánatelo. Me ha tocado que a veces, por ejemplo, piden, por decir algo, ¿no? Por 125 puntos te vas a ganar este producto, X producto, ¿verdad? Y resulta que la persona compró 123 puntos por dos puntitos que le faltaban y no se ganó tal o cual aceite. Entonces, revisa, revisa en la oficina virtual porque este aceite o varios aceites te los puedes ganar con las compras que tú hagas. Ok, pero aquí estamos para hablar de este aceite, de este aceite que fue inspirado en esa leyenda del siglo XIV cuando las personas morían allá en Europa por esa enfermedad o esa epidemia que hubo por allá, que le llamaban, que fue la epidemia, no la llamaban, fue la epidemia de la peste. Entonces las personas morían en sus casas víctimas de esa enfermedad y resulta que hijos de unos alquimistas entraban empapados con este concentrado de estas hierbas de clavo, canela, romero, eucaliptos, se empapaban, entraban, robaban y no les pasaba nada. Fíjense nada más, no les pasaba nada. Entonces, la policía cuando los atrapa les pregunta, ¿qué hacías para no contagiarse? Entonces ya les dijeron qué hacían, los perdonaron y bueno, ahí quedó a la historia. Entonces Gary Young, nuestro fundador de la compañía Young Living, lo que hace es que a esa mezcla la enriquece todavía más y le agrega el aceite de limón. Y entonces lo hace una mezcla muy favorable, como les digo, para mantener la salud, para aumentar el sistema inmunológico y apoyo, un apoyo bastante bueno para el sistema inmunológico. Así que ya te digo, ¿para qué sirve este aceite? Si ya se te terminó porque el que viene en el kit es de 5 mililitros, pídelo. Pídelo porque es un aceite que siempre debes de tener contigo. Así que bueno, pues les quise compartir esta información y nos estaremos viendo en el próximo video. Les habló Patricia Salas.